¡Hola MJ! ¿Qué tal estás? Bien, bien. Ando repasando registros de Oscorp. Oye, no hubiera cuento, pero... ¿Te acuerdas de cuando fuimos a Staten Island con Harry? ¿A buscar la mejor pizza de la ciudad? Sí, una odisea de 10 horas para hacernos con una tostada con queso americano frío. ¿Cómo olvidar? Algo en esos viejos archivos de Oscorp me hizo recordar ese día. Harry estaba muy emocionado por montar en el transformador. Me hizo pensar que las cosas eran más simples entonces. Sin trabajar, sin supervillanos... Podíamos perder todo un día buscando una pizza cutre, porque sí. Ahora parece que si nos echamos una siesta el mundo... Ahí está la reserva, pero el rastro de Scorpio. Mejor echo un vistazo. Si fuese un mercenario vestido de escorpión, ¿dónde me metería? ¡Detrás de ti! Por mí acabaría ahora con esto, pero Octavius paga y quiere torturarte. Lo que es respetable. ¡Mierda! ¿Qué me ha inyectado? ¡Ostras! ¿Pero qué? ¿Eso es un mar de veneno? No es posible. Esto no puede ser real. Debe de ser el veneno. Pero no puedo arriesgarme. Tengo que buscar un sitio más alto y analizar lo que sea que me ha inyectado. ¡Pero qué me ha inyectado! ¡Pero qué me ha inyectado! Vale. Debería estar seguro un minuto. Tengo que analizar la neurotoxina para crear un antídoto. Scorpio no ha hecho algunas mejoras. Scorpio no ha hecho nada. Una neurotoxina alucinógena. Mi cerebro creará pesadillas que mi cuerpo considerará reales. Tengo que crear el antídoto rápido. Primero debo encontrar un esteroide natural. El extracto de eclipta alba debería servir. Y el invernadero de ESU está cerca. Espero que tenga... ¡Ahí está el invernadero! Tiene que haber eclipta alba en el invernadero. ¿A dónde ha ido? ¿Es real o está en mi mente? Puede ser las dos. ¿Doc? Son las alucinaciones intensificándose. Tú puedes con ello. ¿Doc? ¿Suenas? Igual que yo, antes de que la interfaz neural me afectase a la mente. Mis obsesiones siempre estuvieron ahí, pero la interfaz me permitió abrazarlas. Tengo que arreglar esto. Arreglarte. Como sea. Ah, Peter. Siempre intentas ser responsable. Incluso cuando no hay esperanza. Ni te imaginas cuántas veces tu optimismo me ha ayudado a salir adelante cuando todo parecía perfecto. Te echaré de menos. En serio. Lo siento, Rock. Lo siento mucho. Sí. Aquí está la eclipta alba. ¡Ah! ¡Ah! Ganaré tiempo con una planta, pero necesito una antitoxina para crear un antídoto. Uno de los puestos de investigación de Harry estaba desarrollando una atropina sintética. He de darme prisa. Colas de escorpión gigantes. ¡Qué bien! Gracias, cerebro. ¿Cómo te sientes, araña? Te sube el pánico por la columna. ¿Escorpión? ¿De dónde has sacado este número? No haces las preguntas adecuadas. No es como estás llamándome. Si no, estás llamándome. Quizás solo sean los gritos de huiles y tu cerebro moribundo. ¿Real o no? Cuando me cure del veneno, iré a por ti más. ¡Te muere la boca, amiguito! Diviértete con tus elefantes rosas. Ahí, el puesto de investigación. Necesito la atropina. La atropina está aquí. No hay atropina. Otra vez no. Es tarde. Igual que era demasiado tarde para ayudarle. ¡No es propio de ti, Doc! Ah, este soy yo. El yo que no le convenía a la sociedad. Las partes de mí que suprimí. Pero tú no me ayudaste con esa carga. Lo siento. Daré con la forma de ayudarte, lo juro. ¡Deja de huir de mí! ¡Quiero intentarlo! ¡No quiero nada de ti! Eres un fracaso. En la vida, en el amor y en el trabajo. ¡Sólo haces daño! ¡No, para! ¡No me rendiré contigo! ¡Por favor, habla conmigo! ¡Puedo ayudarte! ¿Crees que puedes tratarme como a los demás? ¿Condenerme? ¿Ahogarme? No. Mi genialidad brilla con luz propia. Te vi, Peter. Tomando notas, robando ideas. Una rata en mi propio laboratorio. Y pensar que te consideraba un amigo. ¡Somos amigos, Otto! ¡Por favor! Aquí está. La astropina. Tengo el antídoto. Ahora tengo que mezclar el antídoto. Toca volver al laboratorio. Tengo tiempo. ¿Sigues vivo? Ya casi estoy curado. Siento que me hagan planificar. Oh, no te preocupes, arañita. Esperan más sorpresas. Volvimos a vernos pronto. Claro que sí. He llegado. No sé cómo. Pero se me acaba el tiempo. He de mezclar el antídoto. Por fin. Creo que no. Ahora estás en mis dominios. Eres como Osborn. Intentas robar mi genialidad. Todo lo que pasa ahora es culpa tuya. Sabía que no reíais de mí. Todos. Es que te había olvidado. Scorpion. Eres real. No te muevas y te lo enseño. Quizá puedo darle cuando se pare. Otra alucinación. Al menos tenía mandíbula de cristal. No te será tan fácil. Claro que sí. Ahora sé que solo eres el veneno intentando distraerme. Vamos. Uno menos. Tú eres más que un perdedor. Siempre lo serás. No dejaré que me perdié. Se acabó. El mundo estaría... Bien. Solo unos pocos más. Tengo que intentar cazar lo cual lo deje de moverse. Uno menos. Uno menos. Es como pelear contra trolls de internet. Uno más. Es difícil acertarme cuando se mueve. Sí. Espero que este fuera el último. Apenas me tengo en pie. El equipo que necesito. Por fin. Se me acaba. Creo que ya está. ¿Dónde está mi traje? Creo que me he pasado con la descontaminación. Debería ponerme algo. Mejor... Hagamos como si todo esto no hubiera pasado. Tantos buenos recuerdos trabajando aquí... Por el sumidero. Debería ponerme. Parker, siempre escuchando, ¿verdad? Siempre observando, memorizando, robando ¿A quién le has hablado sobre la interfaz neural, eh? Sobre mi trabajo Bueno, esto acaba aquí, Parker Confío en ti, pero en vez de reconocer mi genialidad, ¿qué hiciste? Intentar acabar con ella Acusarla de defectuosa, no tiene defectos Es preciosa Una extensión perfecta de la propia mente hacia el mundo Pensamientos que toman forma gracias a estos increíbles brazos Ahora solo puedo pensar en una cosa La reputación de Norman hecha trizas frente a mí Hora de hacerlo realidad Parker dice que la interfaz es peligrosa, pero el chico es un novato Nunca ha creado nada en realidad Cree que puede quedarse al borde y evitar embarrarse Murió mucha gente para fundar esta nación Murieron para llegar a la luna Cada gran paso adelante exige sangre Y el próximo paso, el paso de librarnos de la lacra de Norman Puede que sea el más sangriento No dejaré que eso pase, Doc Planeaba esto delante de mis narices ¿Acaso era solo una idea en su mente hasta que la interfaz lo llevó al extremo? ¿Cuánto tiempo ha usado el dispositivo antes de que me diese cuenta? La interfaz neural está exacerbando la ira de Doc Puede que no sea capaz de volver a su estado habitual Doc sigue avanzando con la interfaz neural La interfaz neural está en la interfaz neural Esto es del peor tipo de ciencia. Peligroso y no comprobado. Doc nunca debería haber activado esto. Cambio el sensor espacial para que funcione como un sistema para apuntar. No, 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 no. No, no, no. Doc no estaba reforzando sus brazos. Los estaba convirtiendo en armas. Todavía me siento un poco confundido. Tengo que extraer lo que queda del dañelo antes de encargarme de los otros villanos. Buen momento para salir a patrullar. Aquí, Control, ¿cuál es la situación en el Midpacking District? Plintado Foxtrot en persecución de los fugitivos. Podrías dejar que me encargue de estos fugitivos mientras vais a por aquí. Ya lo sé, éstelo. Los de Sable están concedidos. Ahora por los fugitivos. ¡Feedermax! ¡Feedermax! ¡Viquidablo! Excelente carrera, caballeros. Pero... ¡Oh! ¡Ha concluido! Hola, MJ. ¿Te importa si te planteo un problema ético o algo espinoso? ¿Cuándo está bien rendirse con un amigo? Vaya, Pete. ¿Pensando en Otto? Así de obvio, ¿eh? Sí, aunque es comprensible. A ver, mi parte generosa y moralista quiere decir nunca. Ser un amigo de verdad significa estar ahí en lo bueno y en lo malo. Pero lo que ha hecho Otto... No lo sé, Pete. Creo que tendrás que decidir si el Otto Octavius que conocías sigue existiendo o no. O incluso si ha existido alguna vez. Sí. Sí. Gracias, MJ. Creo que tengo cosas que procesar. Llámame cuando quieras, Pete. Cuenta conmigo. ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No lo venceremos! ¡No lo ven! 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 ¡No! No lo ven! ¡No 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 lo ven! ¡No! ¡No lo ven! 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 ¡Suministros! Venga, ten lo que quiero. Amoxicilina. Perfecto. ¡El sitio es enorme! Ahí está la apesonadora explosiva. ¡Rutas y horarios de los suministros! ¡Ya! ¡Gas, Casal! Caballeros, lo siento. Es mi socio. Brusco. No comprende el arte de la persuasión. ¡Alto! Preferiría no haber visto eso. ¿Pero qué? Ve a ver. Ahora. No creo que me haya visto. Tengo que ver. ¡Seas quien seas, sal! ¡No me hagas perder el tiempo! Ese túnel quizá pueda pasar por detrás. ¡Venga, sal, chiquitín! Me verás y no lo distraigo. ¡Alexei! ¿Ahora jugamos con las luces? Yo voy a jugar con su cara. ¡Sal! ¡Te meto que no te aplastaré! ¡Te me hagas por detrás de las luces, ya! ¡Te meto más, mosquitín! ¡Alles reales! Solo puedo pasar por donde está él. ¡Venga, sal! ¡De una vez! ¡Esto es innecesario! ¡Va! ¡Un momento! ¡Va! 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 ¿Dónde estás? ¡Va! 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 He de decirle a Mey que tengo esto. ¡Suéltame! ¡Danos la cartera y ya! ¡Ayuda! ¡Déjale en paz! ¡La cagaste, chaval! ¡No puedes ir empujando a la gente! ¿O qué? ¡Ah, sí! ¡No tiene bien puestos! Cuadra las caderas. ¿Qué coño dice? En un momento no podrá decir nada. ¡Guau! ¿Quieres que te arre? Nada, a paso, chaval. ¿Quieres que te arre? Debería currarme más las pollas. Miles, intentaba contactar contigo. ¿Estás bien? Eh, no te... No te preocupes, pero... Tengo que contarte un par de cosas. Muy bien, Miles. Échale un ojo a Festín. Si los convictos se desesperan, tal vez intenten asaltar el centro. Ya, te llevo la delantera en eso. Si ocurre algo más por aquí, te avisaré. Genial. Gracias, Miles. ¿Qué pasa? Ya sé qué trama, Rino. Está atacando los centros de ayuda de Oscorp. Creo que sé cuál es su siguiente objetivo. Nos llegan informes de un posible terremoto en el centro de Harlem. Parece cosa suya. Voy para allá. ¿Estás bien? Cansado, pero aguantando. Superaremos esto. No pierdas la fe. No pierdas la fe. No pierdas la fe. Cada vez más oyentes advierten que los agentes de Sable, que debían protegernos, se están comportando como un ejército invasor. Pero oigámoslo de uno de ellos. Adelante. No me dejan en... Métete con alguien de tu tamaño, Rino. No hay nadie de mi tamaño, Oak. Ah, lo mejor podríamos, no sé, hablarlo. Rino, ¿a qué viene por mar equipo? ¿No eras un lobo solitario? Ah, el fin justifica los medios, Oak, como todo en la vida. ¿Y cuál es el fin de estos medios incómodos? Ah, la libertad. Se acabó el traje. Se acabó Rino. Vaya, a mí me gustaba el traje. ¿Qué es tan resultante? No deberías estar con el centro. Sin el traje, te daré menos la pena. Vale, Rino. Acabemos con esto. No envíes a un bebé de ocho toneladas a hacer el trabajo de un hombre. Escompion, te quiero interrumpir el de mala educación, ¿no? ¿Qué ibas a hacer si no hubiera aparecido? ¿Suplicarle que se rindiera? Sígan. Es justo lo que habría hecho. Vaya, si soy como un matrimonio de ancianos. ¿Habéis elegido nombre con Octavius? ¿Los seis sustitutos? ¿Los no llegamos a... ¿Lote del fatíbulo? ¿Qué tal? Los que matamos a Spiderman y nos hicimos plancha con su cadáver. Gargan, por favor, me desvergüenza ajena. Tengo que bajar a Scorpion, suena. Con misericordia. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás haciendo? ¡¿A ti qué te parece, idiota? ¡Ayúdame! ¡A Rino le van a quitar el traje! ¿Qué te ha prometido Octavius, escorpión? Corga, no tiro a mi ticco. ¡Elea por dinero! ¡Alzo! ¡Lataría la masa en speederman gratis! ¡Los extras! ¡Deja de bloquearme de una vez! ¡Especando! ¡Tonta de enmedio! Si fracasamos por tu culpa, Gargan, sabrás el dolor que este traje puede infligir. Tu prueba, Rojeras. A lo mejor te saco del traje yo mismo. Empiezo a pensar que no me necesitáis. ¿Queréis solucionar esto entre vosotros? ¡Suscríbete al canal! ¡Gargan, espera! ¡Aplastaré al bicho yo mismo! Podríamos parar ahora, ¿sabes? No se lo diré a nadie. ¿Rajar tu cabeza sin machacar? ¡Eso no es divertido! ¿Sabes lo que hará Octavius si descubre que has fracasado? ¿Cómo que yo? ¡Sí, tú, bicho raro! Seguro que una temporadita juntos os ayuda a resolver vuestras diferencias. Vale, Yuri, cuatro menos. Solo quedan Octavius y Lee. Algo me dice que no será tan fácil. Solo son la mitad de nuestro problema. Los casos de aliento del diablo están empeorando y Oscar nos da largas con el antisuero. Me preocupa que solo les interese ponerlo a la venta para sacar más dinero. No esperaba menos de nuestro querido alcalde. Déjame a mí el aliento del diablo. Tengo a alguien trabajando en ello. Eh, Pete. He mirado las bases de datos municipales, estatales y federales. Si el laboratorio del aliento del diablo existe, no hay rastro de él. Solo se me ocurre mirar en los archivos personales de Norman. Ya he mirado en el ordenador de su despacho. ¿Te refieres a su ático? Ese edificio está lleno de hombras de Sable. Si me ven, otros residentes podrían salir heridos en el fuego cruzado. Lo sé. Quizá pueda entrar sin que me detecten. Puedo colarme a averiguar dónde está el laboratorio y salir. Si algo sale mal, te llamo para que me cobras. Vale. Es arriesgado, pero necesitamos saber dónde está. Espérate a que esté cerca y entra. Estaré lista. Estaré lista. Aquí, Control. Informe de estado en Vanderbilt. Patrulla blindada en camino y rastro del objetivo prioritario. Vale, MJ. Estoy bastante cerca. Avísame si tienes problemas. Gracias, Pete. Deseame suerte. Vale. El ático de Norman está arriba, pero el ascensor está bloqueado. Puedo desbloquearlo desde la sala de seguridad. Disculpe. El vestíbulo parece concurrido. ¿Va todo bien? Han pedido a los vecinos que abandonen sus apartamentos mientras Sable International realiza una inspección de seguridad. ¿Llevan mucho aquí esperando? No, no. Solo durante una o dos horas. Todos apreciamos el generoso apoyo de Sable International con la seguridad. ¿Ha afectado al ático? En absoluto. La nueva sala de seguridad al fondo del vestíbulo garantiza que nadie molestará al alcalde. No saldrá de esta. Lo aplastarán en las próximas elecciones. Ahí está la sala de seguridad. Pero el guardia me verá si entro. Los vecinos están cabreados. Quizá puedan servirme de distracción. ¡Ah! ¡Cuanto más estemos aquí, mayor riesgo de contraer la plaga! No te acerques a la recepción. Ha estado estornudando un montón. ¿Cómo? ¡Tienen que dejarnos volver a subir! ¿Por qué no está Osborne aquí abajo? Estas cosas nunca le afectan. El alcalde y sus amigos están exentos. Seguridad ha dejado pasar a uno de los contribuyentes a su campaña. Lo sabía. Menudo trato de favor. Ve engañera. ¿Cómo que Osborne no sale de su apartamento para las inspecciones? Tiene un nuevo y sofisticado sistema instalado en la sala de seguridad. No hace falta buscar, dicen. ¡Y vuelva! ¡Me he dejado el estúpido inhalador arriba! He oído que te dejan subir en circunstancias especiales. Una urgencia médica podría serlo. ¿En serio? Venga, vamos a hablar con seguridad. Eso bastará. ¡Mierda! Jerry, ven aquí. Tenemos un problema. La sala de seguridad está abierta. Solo tengo que colarme sin ser vista. Por favor, mantengan la calma. Sable International casi ha terminado la inspección. ¡Eso dijiste hace una hora! Sé que... Hola. A algunos agentes de Sable les encantará conocernos. Asegúrate de que te vas. Ahora estamos al mando. Vale, ya me voy. Dos cadenas cuatranas. Vale, lo inspeccionaré. Me gusta este cacharro. Tengo que darle la vuelta. ¿Qué ha sido eso? Buen chico. Seguro que Sable ofrece indemnizar. El control del ascensor está en la sala de seguridad. Junto al agente de Sable. ¡Eh! ¿Quién anda ahí? Mary Jane Watson, superespía. Ahora desbloquear el ascensor. Ha funcionado. Norman está desalojando y el ascensor está desbloqueado. Hora de subir. Ascensor al ático. Eso es. Norman y Sable. Justo a tiempo. Despedida al técnico de alarmas. Despedible. Vale, lo inspeccionaré. Maldito botón inútil. Los guardias de Norman se han ido. Si esconde algo aquí, lo encontraré. Aviso. Activando puertas contra incendios. Iniciando autodiagnóstico. Mantenga la calma. Puertas cerradas hasta que acabe la comprobación. Los planos del apartamento. Hay mucho espacio tras la pared con el retrato familiar. ¿Quién deja tanto espacio sin usar en un apartamento en Manhattan? M.J., hay más actividad de Sable por ahí abajo. Estarán trasladando a Norman. Temo que me hayan visto. Puede que yo haya tenido algo que ver. Mantén las distancias. Debería valer por ahora. ¿Qué es esto? Un diagrama para un prototipo de máscara de combate. Puede revelar debilidades estructurales. Vaya, esta máscara es increíble. ¿Eso es una puerta oculta en la pared? Me pregunto a dónde va. ¿Qué es esto? Revistas científicas hablando de el problema de Spiderman. Es raro que haya una industria artesanal centrada en explicar los poderes de Pitt. Y más que Norman sea parte activa de ella. Factura de una cerradura con teclado numérico. Han usado el último día de Harry como código. Debe de ser cuando fue a Europa. Los MacNorman dice adiós a su hijo. Esto debe de ser cuando Harry se fue a Europa el año pasado. ¿Por qué tanto drama por un viaje a Europa? Teclado numérico tras el retrato familiar. A Norman le gustan las pelis de espías. Autodiagnóstico completo. Ningún fallo. Puertas contra incendios desactivadas. Norman podría volver en cualquier momento. Debo encontrar el código del panel. El último día de Harry. Sé que se marchó el verano pasado, pero... ¿fue en julio o en agosto? Harry escribía un diario. ¿Lo apuntaría ahí? Me había olvidado de esto. Los Osborn tienen un blasón. Y un lema. Paz sin velo. Paz en la guerra. Tengo que recordarlo si alguna vez escribo un libro sobre esto. Harry decía que su madre siempre cocinaba. Me sorprendería que Norman hubiese tocado un fogón en su vida. Norman dejó cerrada la habitación de Harry. La querría intacta para cuando Harry volviera. Pero, ¿dónde puso la llave? La habitación huele a gente rica. Me pregunto si todo este vino será del viñedo de Norman en Borgoña. La ciudad está en estado de emergencia, pero Norman se la sigue arreglando para que le hagan la colada. Menudo héroe. Hola, papá. Voy de camino a ver al Dr. Michaels para la última inyección antes del... del viaje. Oye, si quedamos allí, ¿podrías coger mi diario de mi habitación? Bueno, quería registrar algunos pensamientos en el gran día del viaje. Es igual. De todas formas, sé que no lo digo mucho, pero... Gracias por hacer esto, papá. Lo digo en serio. Te quiero. Vaya, hacía tiempo que no oía la voz de Harry. Se le nota... cansado. Más vale que el diario siga aquí. Debo registrar su habitación. Norman tendría una piscina. Nueva York es una ciudad de ratas y porciones de pizza. No de playa y cócteles. El baño de Norman es más grande que todo mi apartamento. Qué bajona. La madre de Harry, Emily. Nos burlábamos de él por llamarla la mamá más guapa de Manhattan, pero igual tenía razón. ¡Bingo! Fijo que es la llave del cuarto de Harry. Norman y Otto. Vaya, parece que eran íntimos. ¿Qué podría haber arruinado una amistad así? ¿Qué podría haber arruinado una amistad así? ¿Qué podría haber arruinado una amistad así? Esto es adorable. Norman conserva sus chapas de todas sus campañas. Hay una de la junta escolar y ha dejado espacio para más. ¿Ampliando miras, Norman? El diagnóstico terminal de Emily. Sabía que estaba enferma, pero no que era genético. ¿Se haría Harry las pruebas? ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¡Feliz cumpleaños, cariño! Siento el retraso. Hacer un mensaje creado. Te echo de menos, Em. Sobre todo hoy. He mandado a Harry lejos. A que se trate. Se recuperará, Em. Lo prometo. El desarrollo de GR-27 no llegó a tiempo para salvarte. Pero funcionará con Harry. Mantendré su habitación intacta para cuando regrese. La llave se queda contigo, Em. Sé que la mantendrás a salvo. Espera. ¿Norman envió a Harry a que se tratara? Creía que se fue a Europa por cuenta propia. ¿Qué nos escondiste, Harry? ¿Qué? Esto no puede ser para Harry, ¿no? Libros de leyes. Harry quiere ser abogado medioambiental. Como su madre. ¿Qué? ¿Por qué no dijiste que estabas enfermo? El diario de Harry. Harry, la última entrada es del 18 de julio. Será el código de la habitación. No deberíamos precipitarnos sin un plan. ¿Eso? Tú te quedas aquí. El antisuero está listo y voy a supervisar la producción. Quedarás totalmente desprotegido sin mí. Estoy totalmente desprotegido contigo. Voy solo. Fin de la discusión. Equipo dos a la espera. Voy a tomar aire. Pete, la cura de Norman está lista. Va hacia el laboratorio ahora mismo. ¿Puedes seguirle? No, sin que se dé cuenta. Alguien ha dopado el café de Sable hoy. Sus hombres están en modo alerta. Ya les han dado un aviso. Vale, pues prepárate. Casi tengo la ubicación. Sigo la intención. Atención, creo que no estamos solos. No, no. No, no. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Vale, 18 de julio. Bingo. Muy turbio. He de averiguar dónde está el laboratorio del aliento del diablo. Debe de haber algo por aquí. ¿Arañas? ¿Norman está intentando reproducir las habilidades de Peter? Las etiquetas de estas jaulas. Bioelectroquinesis. Camuflaje óptico. ¿Qué demonios intenta crear? Norma nos forma registro del GR-27. El proyecto se ha ido al garete. El GR-27 es una cura, no una enfermedad. Pero la prensa hará oídos sordos. No sé, pero conocen el morboso nombre que le han puesto aliento del diablo. Y lo están usando para sembrar el pánico. No saben lo que puede hacer en realidad. Curar el cáncer. Enfermedades y defectos congénitos. Si investigamos un poco más, sé que podemos perfeccionarlo. Pero me tocará limpiar su imagen en los próximos 18 meses. ¡Qué pérdida de tiempo! El aliento del diablo no es una enfermedad, sino un intento de cura. No me lo puedo creer. Vaya. Norman ha ganado el premio al mapa más elaborado. Parece el Upper Website. Parece que Norman rastrea los movimientos del Dr. Michaels. Festival de lo turbio. Aunque tiene sentido. Michaels concibió el aliento del diablo. Aquí figuran todas las propiedades de Oscorp. No sabía que fueran dueños de la mitad de Nueva York. Despliegue de tropas de Sable. Están apostados por toda la ciudad. Puedo encontrar el laboratorio del aliento del diablo con esto. Será una propiedad de Oscorp protegida por Sable y frecuentada por el Dr. Michaels. Edificio de Oscorp. Ni rastro de Michaels o Sable. Este no es. El Dr. Michaels estuvo en este edificio de Oscorp. Pero no hay patrulla de seguridad. Este no es. Estoy buscando un edificio de Oscorp con mucha seguridad y que el Dr. Michaels visite. Creo que no he elegido bien los parámetros. Edificio de Oscorp. Ni rastro de Michaels o Sable. Este no es. No. Solo es una patrulla de Sable. Ninguna coincide con la ruta del Dr. Michaels. No. Solo es una patrulla de Sable. La ubicación del laboratorio estará donde coincidan las tres cosas. Parece que a Norman le va el rollo de científico loco. ¿Qué es esto? ¿Prototipos de granada de mano? ¿Qué es esto? ¿Prototipos de granada de mano? Parece un mapa del Upper Website. Ninguna coincide con la ruta del Dr. Michaels. Estoy buscando un edificio de Oscorp con mucha seguridad y que el Dr. Michaels visite. Edificios comerciales. Creo que no he elegido bien los parámetros. Vaya. Queda edificios de registro. Oscorp está invirtiendo en defensa. No. No. Sería la tapadera perfecta para el laboratorio del aliento del diablo. Bravo. 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 Doctor Strom. ¿No es un experto en robótica? Nada del Dr. Van Ather. Debe de estar fuera de la ciudad. El Dr. Michaels dirige el equipo del aliento del diablo. Esté donde esté el antídoto. ¿Habrá estado ahí? GR27. Es el nombre en clave para el aliento del diablo. Bingo. La décima con Cacidral. ¿No es? Lo sabía. Décima con Cacidral. La oficina de registros de Oscorp. El lugar perfecto para un centro de biotecnología secreto. GR27. El incidente Martin Lee. ¿Qué es esto? Y ya estamos. Estaré justo al lado. Pues relájate y deja que la medicina haga efecto. El chico parecía listo. Voy a entrar. No, no puedes. Es muy tarde. ¡Qué padre! ¡Socorro! ¿Qué has hecho? Dios mío. Norman y Otto son el origen de esto. Crearon a Lee. Necesito esto. ¿Qué? ¿Quién va? Venga, venga, venga. ¡Mierda! Alerta máxima. Tenemos un intruso. Pete, tengo la ubicación del laboratorio. Y algo más. ¿Aún estás muy lejos? ¡A dos calles! ¡Avísame y voy! Bien, mantén el motor encendido. Estoy en pleno barrido. Informaré luego. ¡Atención! Creo que no estamos solos. ¡Gracias! ¡Atención! ¡Atención! Debería comprobar esto. ¡Espabilad de una vez! ¡Tenemos compañía! ¡Algo se mueve! ¡Un momento! ¡Me iría bien un café! ¡Vamos! 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 ¡Eh! ¡Qué espera tenemos! ¡Pit! ¿Estás ahí? ¡Estoy saliendo de Lex! ¿Estás bien? ¡Lo estaré en unos segundos! ¡Esquima noroeste! ¡Vale, Pit! ¿Listo? ¡Un momento! ¡Espera! ¡Tarde! ¡Te toca! ¡Estás chalada! ¡Y tú eres asombroso! Es demasiado que asimilar. Harry enfermo, Norman y Lee y el doctor Octavius. Lo sé. ¿Todo es culpa mía? No. Otra vez esa canción. Ya no estás solo, Pit. Miles y yo nos ocuparemos de festín. Tú... busca a Norman y encuentra la cura. Gracias, compañera. Debo conseguir el antisuero y arreglar esto. Debe de haber alguna forma de llegar a estar aquí. y convencerles de que abandonen esta cruzada vengativa. Ambos han hecho mucho bien por el mundo. No pueden echar a perder su legado para fastidiar a Norman. Vale. Norman se dispone a pillar el antisuero. Informaré a Yuri. Espero que sean buenas noticias. Lo son. Oscorp acaba de crear el antisuero. ¿Hay una cura? Gracias a Dios. ¿Cómo de rápido podemos distribuirla? Eso intento averiguar. Están en la décima y cathedral. Espera. Acabo de recibir un aviso de un helicóptero cayendo en la zona. Oh, no. Será el helicóptero de Norman. Te enviaría refuerzos, pero no tengo agentes. Tranqui, yo me ocupo. Esto acabará pronto, lo juro. Atención. Hay presos robando coches y recorriendo la ciudad en ellos. Recibido un aviso de Morningside Hades. Cambio. Electro intenta destruir nuestra red eléctrica. Voltwood. Ábrela. Tengo que ocuparme de estos demonios para poder seguir alí al laboratorio. A noquear francotiradores. Tengo que ocuparme de estos demonios para poder seguir alí al laboratorio. ver. Duerme la mona. Se suave. Será más fácil acabar con estos tíos y los separo. No lo has visto venir, pero literal Tengo que deshacerme rápido de los demonios Antes de que Lee consiga el antisuero ¡Detener! ¡Suscríbete! 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 con su palabra. No creo que quieran formar equipo. Hasta las narices de que acabes con nuestros agentes de Spiderman. ¿Creéis que he sido yo? Tienes que estar de coña. Creo que había dolido. ¡Acabad con él! ¡Que lo has detenido! Tengo que hacerlo rápido y evitar. ¡Gracias! ¡Mierda! ¡No os acerquéis! ¡Mierda! ¡No os acerquéis! ¡Gracias! ¡Demonios y Sable despachados! Tengo que seguir allí. ¿Por qué eres tan pesado? ¡No! Has hostigado a mis hombres, destruido mi equipo y costado millones a mi cliente. Dame una buena razón para que no te mate ahora mismo. Escucha, no me caes bien ni yo a ti, pero Lee tiene a tu cliente dentro de este edificio ahora mismo y va a matarlo si no hacemos algo al respecto. Podemos luchar entre nosotros o contra Lee, pero no ambos. ¿Eso es que todo güey? Me ayudarás a proteger a Norman. Después de eso, no prometo nada. A mí me vale. Lee está descontrolado. Protege a Osborn. Hablaré con ellos. Está bien tener amigos. Vale, Lee. Basta de huir. Esto se acaba hoy. Esto es de locos. He de hallar la manera de llegar al Martin Lee que conozco. El hombre que creó Festín. No hay otro camino. No hay otro camino. Esto es entre Osborn y yo. Sé lo del accidente. Sé lo que les pasó a tus padres, Martin. ¿El accidente? ¿Suenas tan químico como Osborn? Mis padres murieron por mi culpa. Por lo que me hizo Osborn. Eres más que tu pasado. No permitas que te controle. He intentado ser el orgullo de mis padres. Hacer honor a su legado. Pero para eso la justicia debe caer sobre Osborn. No te dejaré hacer esto, Martin. No. El dolor de Lee. Su ira. Están alimentando su poder. No. Es la única muestra ¡No! ¡No, Martin! Oye, te lo dije, lo siento Fue un accidente Solo intentaba ayudarte No ayudas a la gente La utilizas ¡Esto no te devolverá a tus padres! ¿Por qué insistes en salvar a este pedazo de escoria? ¡Intento salvarte a ti, Martin! ¡No dejes que la venganza gane! ¡Lucha! ¡No! Osborn debe ser castigado Ha infectado esta ciudad como un cáncer demasiado tiempo Osborn merece justicia de verdad Y no la tendrá a menos que pares ahora ¡No pararé nunca! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Eres! ¡Así! ¡Esto! ¡Es lo que son! ¡Los crímenes de Osborn pesarán sobre ti! ¡Lucha, Martein! ¡Puedes dejarlo! ¡No! ¡Osborn debes tufrir! ¡No! ¡Sé que puedes vencer al demonio, Martein! ¿Vencer al demonio? ¡Yo voy al demonio! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo esto acabará pronto! Espero que sí. ¡Mi voluntad es mayor que la tuya! Eso ya lo veremos. No puedo rendirme. Ya casi está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Otto? Esa cara que pones... Ni te imaginas lo satisfactoria que es. ¿Listo para el acto final? Oye... Eh... ¿Dónde está Oto? Perdido. Yo no me preocuparía por él ahora. Debe ir al hospital. ¡No! ¡Al hospital, no! A Festín. Tengo que hablar con el médico. Aquí no hay médicos. ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo. Vale. Hace mucho tiempo, pero haré lo que pueda. Trae... Mascarillas, guantes, cualquier cosa esterilizada. Gracias. Agradecemelo, no muriéndote. Oye... 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 Debe descansar. ¡Despacio! ¿Dónde está Mei? ¡Despacio! Dicen que no debe de quedarle mucho. ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto. ¿Tiene el antisuero? No sé si puedo vencerle. Puede que no. Quizá Spiderman necesite ayuda de su amigo Peter. ¿Qué? Peter ayudó a construir esos brazos. Seguro que encontrará una debilidad. A por ellos, tigre. PASADO 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 No, esto no es. Quizá esté aquí. Tampoco. Es verdad. Diseñé la interfaz neural. Así que puedo destruirla. Algo habrá en el laboratorio que me sirva. 需 por completo. Spiderman, hola. Tío, tengo que cambiar de número. Tengo que dejar Nueva York. Los últimos acontecimientos me hacen dudar. Que rescatar a bağos bueno, pese a suo video, eso me ha afectado. Debo volver a casa Pensad en la vida que he escogido Jope, te echaré de menos a ti y a tu escuadrón letal Por desgracia el escuadrón letal se queda Aunque yo me cuestiono nuestro trabajo, ellos no Y sigue pagando, lo siento Casi son buenas noticias Ya ves Te echaré de menos a ti y a tus chistes cutres, Spiderman Hasta la vista Qué mujer tan extraña y violenta A todas las unidades, los fugitivos han tomado un autobús Aviso de incidentes En el Midpacking District Aviso de incidentes Aviso de incidentes Lo imposible, Doc Pero ahora debo destruirlo Con una pequeña creación mía Con una pequeña creación mía Deja No! Lo imposible Lo amo Lo Gracias por ver el video. ¡De nuevo! Tenemos imágenes en directo del alcalde Osborn, retenido en la socea de la Torre Osborn. ¿Quieres que te suplique? ¡No pienso hacerlo! ¡Ja, ja, ja! El mundo conocerá la verdad antes de que puedan arrancarte del suelo. ¡Cuéntales lo que hiciste! ¡No! ¡Nunca! ¡Lo has construido todo a base de mentiras! ¡Mentiras! ¡Me robaste mi empresa! ¡Mis ideas! ¡Venga! ¡La verdad! ¿La verdad? Muy bien. ¡La verdad es que solo valías mínimamente la pena cuando trabajabas para mí! ¡La verdad es que nunca pudiste aceptar que soy mejor que tú! ¡Eres un fracasado, Otto! ¡Y siempre lo serás! ¡No! 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 Dame la impresora. Otto, llevas toda tu vida ayudando a los demás. Te enfrentas al hombre equivocado. ¡No queda mucho tiempo, por favor! ¡Entregaré el antisuero cuando Osborn pague por sus crímenes! ¡Tú dame el antisuero! ¡Ya has hecho bastante para arruinar a Osborn! ¡No! ¡Siempre vuelve! ¡Tiene que perderlo todo! ¡Basta de juegos! ¡Vamos! ¡La gente se muere! ¡Necesitan el antisuero! ¡Ya! ¡Curaré esta ciudad después de acabar con Osborn! ¡Déjame salvar la ciudad! ¡Después haremos lo que quieras! ¡Ya tengo claro lo que quiero! ¡Ahora lárgate antes de que te haga daño! ¡Dame el antisuero! ¡Te prometo que Osborn responderá de sus actos! ¡Mentiroso! ¡Eres como Osborn! ¡Un embustero! ¡Basta de juegos! ¡Gajoso! ¡Gajos! ¡Ya! Menuda decepción, Parker. ¿Lo sabías? Intenté avisarte, Peter, pero no me escuchaste. ¿Lo sabías? No te saldrás con la tuya. Significa mucho para mí. No más que para mí. ¡Para mí también! ¡No ves el daño que estás haciendo! ¡Nunca lo entenderás! ¡No has sufrido como yo! ¡Deberías estar de mi lado! ¡No estaba! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Piensa en el hombre que eres! Ese hombre ya no existe. No puedes salvarme, Peter. Entonces tendrás que salvarte a ti mismo. ¡Eras mi héroe! ¡No significa mucho para mí! ¡Aaah! ¡Ouchuque me obligue, Tantanelto! ¡Vamos a cambiar el mundo! ¡Aaah! ¡Ya te has cansado! ¡No es cansancio! ¡Es dolor! ¡Oto! ¡Para! ¡Esta es tu última lección, Peter! Si quieres cambiar el mundo, tienes que ser capaz de tomar las decisiones más difíciles. ¡Estoy de... ¡De acuerdo! ¡No! 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 como un hijo para mí. Tendría que haber sabido que me darías la espalda como todos. ¿Dártela? ¿Espalda? Si yo te adoraba. Tu mente, tu conciencia, tu objetivo de ayudar a los demás. ¡Que nunca te rindieses! Porque los hombres como nosotros tenemos un deber, una responsabilidad. Usar nuestro talento para los demás aunque ellos no lo aprecien. Tenemos que hacer lo que es mejor para los que son inferiores aunque no sepan entenderlo. ¡No te equivocas! ¡Quería ser exactamente como tú! ¡Pero le tiraste todo por la boda! Sí, por supuesto. Tienes razón, Peter. Ahora lo veo. La interfaz neural me afectó al cerebro. Puedo arreglarla. Podemos arreglarla juntos. Si me ayudas, haré lo que puedo. Me aseguraré de que recibas ayuda. ¡No! como me internen se llevarán mis brazos. Estaría atrapado en este cuerpo inútil. Por favor, Peter. Ese no era yo. Dijiste que nunca me abandonarías. Lo prometiste. No lo recuerdas. y además, te gustaría saber que tu secreto está a salvo conmigo. Haz lo que juzgues mejor, Doc. Igual que haré yo. ¿Peter? Aunque sea lo que más me duela. ¡Peter, ¿a dónde vas? ¿Peter? ¡Peter! Aún es viable, pero necesitaremos toda la muestra para producir más dosis. ¿Cuánto tardará? Algunas horas, quizá un día. Ese lo usamos para curar a alguien ahora. Pero no quedará para los demás. Te dejo unos minutos. No le va a pasar nada, señora. Aquí tengo el antídoto. Quítate esa máscara. Quiero ver a mi sobrino. ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo. No quería que te preocuparas. Lo hice. Estoy muy orgullosa de ti. Ben también lo estaría. No sé qué tengo que hacer. Sí, lo sabes. ¡Ah! Ah! No, no, no. No, no, no. 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 No, no.